Hago de tu espalda un lienzo con el carmín de mis labios Y el poder de un sentimiento que deshace las costuras de tu cuerpo masticado Atraviesas los tejidos de piel viva en mi cintura Deshaciendo a mis sentidos en el duelo de gemidos y botones contra el suelo Trenzan tus cuerdas vocales los caprichos de mi lengua Harta de lamer cristales de un corazón hecho añicos Disfruta mientras se venga